El enviado especial de Estados Unidos para el Triángulo Norte que integra Honduras, El Salvador y Guatemala Ricardo Zúñiga visitará desde hoy lunes hasta el jueves de esta semana a Guatemala y El Salvador No así Honduras para abordar los temas que causan la migración en estos países ¿Cuál es el mensaje del gobierno de Biden al gobierno de Juan Orlando Hernández? También en momentos que esta semana se va a revelar la lista de hondureños que supuestamente están vinculados a actos de corrupción por parte de la administración Biden Ramón Rojas con reacción de los políticos de oposición en Honduras Ramón con usted buenos días Buenos días, buenos días Ramón Edgardo Matute, amigos televidentes de TN5 Matutino Primero con la noticia, efectivamente hoy inicia una visita a Guatemala y El Salvador Ricardo Zúñiga, representante para el Triángulo Norte, pero no viene a Honduras El ingeniero Juan Carlos Elpir, subjefe de la bancada del Partido Liberal ¿Qué mensaje deja el hecho que no venga Ricardo Zúñiga a nuestro país? Bueno, creo que hemos venido viviendo los próximos días señalamientos de parte de tribunales En Estados Unidos, donde se nos señala como un marcoestado Circunstancias generan imagen de país Y esa falta de imagen de país termina derivando en estos mensajes subliminales que el Departamento de Estado De Estados Unidos termina enviando, señalando de que no hay satisfacción por respecto a lo que está pasando Para mí ese es el criterio de interpretación que debe ser Y que significa el nivel de aislamiento que hemos vivido después de los fenómenos de 2009 Donde retiraron al embajador y no hemos vuelto a tener embajadores Y ese es el nivel de aislamiento que luego el norteamericano va a tener nosotros como país ¿Qué pasará al no venir a Honduras? Bueno, no va a pasar nada, mayúsculo Que es más que un mensaje que tenemos que interpretar Y buscar la manera de poner las papas en remojo por respecto a lo que está pasando en el país Y por qué el pensamiento de la ciudadanía también Si la estructura del gobierno y la estructura de las ciudadanías sociales Piensan con respecto a lo que debe pasar en el país Es otro orden de temas, ingeniero Wilson Javier había mandado una fuerza al coordinador del Partido de Libertad y Resistencia Y habla de una gran alianza de los liberales No habrá oposición que funcione si no protege el gobierno No habrá alianza que funcione si no intenta buscar la manera de tener representantes en la mesa Si se tenga representación, se garantice, se adelanta y el buen manejo de la mesa electoral Por esa razón es que cualquier acción de alianza que tiene que hacer Independiente de los números que plasman, que si son estos o estos que pueden ser liberales Se tiene que basar en la protección del voto Y en buscar la manera de generar alternancia en el país de la democracia Muchas gracias, muy amable el ingeniero Juan Carlos Elvir Subjefe de la bancada del Partido Liberal hablando sobre estos dos temas de país Con este informe, Ramón Edgardo Matute Yo retorno a la capital de la república Buenos días Gracias Ramón Rojas Bueno Ramón, la no visita de Ricardo Zúñiga a Honduras ocurre justo cuando en la frontera entre México y Estados Unidos Se está generando mucha incidencia protagonizada en su mayoría por migrantes hondureños Y esto tiene un mensaje, nos dice esta mañana Ismania Platero, experta en estos temas Muy buenos días Ismania Muy buenos días Bueno, hay tres acontecimientos que se han estado dando en estos últimos días Y una es la petición de la vicepresidenta de los Estados Unidos, Kamala Harris Que ha solicitado un nuevo TPS para los guatemaltecos Cuando Honduras no tiene ese problema Honduras todavía tiene una alerta en el Departamento de Estado Que está en espera de la resolución de la corte para ser aprobada o no esta situación Sin embargo, Guatemala y los otros países ya quedarían fuera de los Estados Unidos Y tendrían que salir para los próximos días Otra situación que se ha estado dando es el golpe tan fuerte de organizaciones criminales Que han estado utilizando los flujos migratorios normales Y que a pesar del contingente tan fuerte armado al que se vieron los pocos hondureños Que no pueden pagar tal vez un transporte Otros ocuparon puntos ciegos, más de 200 puntos ciegos En el que están liderando bandas criminales Que se encuentran los zapatistas y también indígenas Que no puede tener ingreso a esos lugares los militares Me está diciendo que Ricardo Zúñiga no vendría a Honduras Ismania me está comentando Porque en Honduras se haría un trato distinto Por el tema del Estado de Angel Bueno, Honduras ya está claro lo que se va a hacer Ya hay una lista hecha Ayer lo estuvo explicando incluso la congresista Norma Torres Que ya el Senado en los Estados Unidos Tiene los listados para ser publicados en estos próximos días Se espera que el día miércoles estaríamos teniendo La lista de funcionarios corruptos Ligados todos a la narcoactividad Al blanqueo de capital Al lavado de activos Y sobre todo se ha suspendido la ayuda para Honduras Estas van a ser canalizadas Ya se dijo A través de organizaciones no gubernamentales Que sí están trabajando Y por lo que el golpe sería más fuerte En el combate a la corrupción en Honduras Incluso se asignó un presupuesto especial Para combatir este flaquelo Y porque la mayoría de niños que están en los puntos de frontera Y que ocasiona la segunda crisis humanitaria de la historia Está compuesta con hondureños que alegan inoperancia de la justicia Y de los funcionarios e instituciones del Estado hondureño Perfecto, muchísimas gracias It's Mania Platero nos ha contado esta mañana El próximo miércoles podría ser ya publicado Este tan esperado listado Angel Cerramos con el estudio El próximo miércoles